Hemos intermediado para que se pueda materializar esta mesa de diálogo entre transportistas del servicio público masivo, así como funcionarios de la Gerencia de Tránsito y Transporte. Creo que ha arribado a buenos términos, sobre todo en beneficio de la población, que exige una disminución en cuanto a los pasajes hoy elevados, encarecidos, que terminan perjudicando la economía de la gente que menos tiene. Así mismo existen otras exigencias, otros pedidos que a través de los funcionarios han tomado en cuenta. Y creo que eso es importante, el tema del diálogo para llegar a consensos y sobre todo que se materialice en cosas concretas que la población pueda evaluar y amerituar nosotros, satisfechos de la labor cumplida en beneficio de nuestra población. Y saludable en vista que no hemos tenido la oportunidad de seguir a los transportistas expresar nuestra realidad y también por parte de las autoridades, tanto los regidores como la Gerencia de Tránsito y Transporte han salido a valorar. Eso es bueno. Después de seguro decirnos algunas verdades, hemos tenido una situación saludable y de acá para adelante tenemos mejores perspectivas, mejores oportunidades de corregir este impasse que circunstancialmente ha ocurrido. ¿Cree que al final de esta reunión fue fructífera? Sí, decididamente ha sido fructífera, nos estrecha más con nuestra autoridad y tratar de manera conjunta de solucionar los problemas que va a traslutar el bien de la población. ¿A qué acuerdo se llegó luego de esta reunión? Primero, el interés seguro de la población. Nosotros ya tenemos un compromiso de bajar paulatinamente nuestros pasajes en todas las empresas. Segundo, ver la tarjeta de circulación con la validez al tiempo de la autorización. Después también ver nuestra normatividad general en el afán de tener una norma pues es inciente. Gracias.